4. Esta sencilla y esencial máquina de vacío compacta mide 395 x 80 x 55 mm. Tiene botones retroiluminados y un botón de apertura de la tapa. Tiene una presión de aspiración máxima de menos 0,6 bares y una potencia de aspiración de 9 litros por minuto. Hay una bandeja de recogida de líquidos protección de seguridad térmica. La anchura máxima de las bolsas es de 30 cm. Tiene un nivel de ruido a un metro inferior a 80 dB con una frecuencia de uso de un ciclo cada 60 segundos. Si está interesado en este producto o quiere saber su precio, haga clic en el enlace de la descripción. Número 3. Máquina de vacío Laika con doble bomba de succión, doble barra de sellado y potencia de succión ajustable. Con triple ajuste de sellado y compartimento portabobinas con cortador bidireccional. Dispone de una bandeja de recogida de líquidos y de una protección térmica de seguridad. La anchura máxima de las bolsas es de 30 cm. Tiene un nivel de ruido a un metro inferior a 80 dB con indicador de progreso. La presión máxima de aspiración es de menos 0,9 bar, con una potencia de aspiración de 20 litros por minuto. El tubo para las latas está debajo de la tapa del aparato. Encuentre el enlace a este artículo en la descripción. Número 2. La máquina de vacío Laika VT3119 le permite envasar perfectamente sus alimentos al vacío garantizando que se mantengan frescos hasta 4 veces más. Equipada con un práctico cortador integrado y la función de solo sellado, en pocos segundos la bolsa está lista para ser utilizada. Tiene un doble ajuste de sellado. Estándar y fuerte para mayor seguridad y sellado. Gracias a la función de pulso, puede gestionar la succión manualmente para detenerla en cualquier momento. Está especialmente indicada para alimentos friables y frágiles y está equipada con un tubo para conectarla a los tarros. Puede encontrar el enlace de Amazon para este producto en la parte inferior de la descripción. Número 1. La máquina de vacío Laika VT3225 es una máquina de vacío de alta gama equipada con numerosas funciones que la hacen completa y de alto rendimiento. La máquina está equipada con una barra de sellado doble, tiene una potencia de succión ajustable de 18 litros por minuto. En el interior de la máquina hay un cómodo compartimento portabobinas con cortador bidireccional. La bandeja de recogida de líquidos es extraíble y lavable. Se puede utilizar con recipientes y permite marinar rápidamente los alimentos. El equipo incluye, un tubo para contenedores y dos rollos de vacío de 28 por 600 centímetros. El precio de este artículo puede consultarse a través del enlace en la descripción.